Qué bonito fue, fuimos un par, y el día Dios de amor, un momento ya, no existe en el tiempo también, ni tampoco es mal, nada más de hoy, el momento ya, días sin fin, noches también, como así, todos uno la vida, entregaré todo mi ser, un momento ya, te siento temprano, es porque te vas, no piensas cuidar, en un momento más, las luces de amor, no se acabarán, logramos brillar, en un momento ya, días sin fin, noches también, ahora sí, todos uno la vida, entregaré todo mi ser, un momento ya, un momento ya, un momento ya.